Hola, hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Les saluda Claudia Rodríguez de acá del área de Chicago. Sé que por ahí había una doble duplicación del audio. Desafortunadamente a veces el Facebook está terrible y esta retransmisión pues es complicada. Pero bueno, aquí estamos. Buenas tardes. Mi nombre es Claudia Rodríguez. Las saludo desde acá, desde el área de Chicago, de esta bella ciudad de Chicago. Y les doy la más cordial bienvenida a este Zoom que está diseñado y dirigido por nuestro querido doctor Eduardo Shonko. Así que voy a empezar. Me voy a permitir iniciar con esta pantalla. Me voy a permitir iniciar con esta pantalla. Me voy a permitir iniciar con esta. Seguimos con este este problema. Seguimos con este problema. Desafortunadamente a la hora de que comparto pantalla hay una doble retransmisión. Así que pues no lo voy a hacer, doctor Shonko. Voy a empezar con su presentación y ahora sí que me voy a disculpar. Estás aprendiendo. Estás aprendiendo. Estás aprendiendo. A veces la tecnología no tiene palabra y estamos teniendo este problema desde la mañana. No es de ahorita, es desde la mañana. Y bueno, hoy se hablará, y si me permite el doctor Eduardo Shonko, acerca de lo que es la prevención de problemas congénitos genéticos es posible. Y bueno, yo quería presentarles una fotografía maravillosa de una mujer embarazada, que creo que es una de las imágenes más bellas que yo conozco. Y vamos a hablar sobre la enfermedad genética. ¿Qué es la enfermedad genética? Una enfermedad o trastorno genético es una afección patológica causada por una alteración del genoma. Esta puede ser hereditaria o no. Si el gen alterado está presente en el gameto, estamos hablando del óvulo y el espermatozoide, de la línea germinal, esta será hereditaria. Pasará de generación en generación. Maravilloso, ¿no? Este, por lo contrario, si solo afecta a las células somáticas, no será heredada. Créanme que yo soy la primera de aprender aquí con el doctor Sholko. Y para los que por primera vez se conecten en esta transmisión, ¿quién es el doctor Eduardo Sholko? Bueno, el doctor Eduardo Sholko es el ex profesor asociado de medicina de familia clínica en la Northwestern University, que se cataloga una de las mejores universidades aquí en Estados Unidos. También ex director de la visión materno infantil del Cook County Hospital y su reconocimiento más actual por el CIDED, que es la Sociedad Internacional de Investigación, Salud, Desarrollo Empresarial y Tecnología, como doctor honoris causa. Pero yo siempre he dicho que el doctor Sholko se me hace un médico extraordinario. Y van a decir, ¿por qué? ¿Por qué es un médico extraordinario, Claudia? Bueno, porque siempre he hablado de la prevención. En todas las conferencias que yo lo llegué a ver antes de Inmunotech y hoy Inmunotech siempre habla de lo importante que es la prevención, el ser felices. Y pues gracias por este tema maravilloso, doctor Sholko. Creo que será de gran interés. Así que yo le dejo el micrófono, mi doc. Muchas gracias, muchas gracias. ¿Me escuchas bien, Clau? Perfecto, doctor. Lo escucho muy bien. Miren, una de las cosas más importantes es que cuando empecé, en realidad tendría que haber restringido un poco el título. Más que todo les digo lo que yo necesito, más que sean los consultores, los asociados, que inviten gente. Porque hasta yo mismo me asombré de la cantidad de cosas que hay. No solo con respecto al donador de cisteína, sino con respecto a cómo se pueden prevenir muchas de las enfermedades. ¿Y de dónde está el problema? Puse algunas cosas. Es demasiado vasto. ¿Llegás a ver? ¿Estoy compartiendo, Clau? ¿Se fue, Clau? Pero todavía no, doctor. Todavía no está compartiendo. Ok. Entonces, el tema realmente es demasiado vasto, demasiado grande. Y como vieron, Claudia usó la palabra células somáticas. Y es realmente complejo para la persona que recién entra, saber qué diferencia hay entre una célula, la otra. Ya van a ver lo que es un gameto, una célula somática, pero va a estar más dedicado a cómo prevenir las enfermedades. No vamos a hablar de prevenir otras enfermedades, porque esto es muy largo. Y sí les pido que todos tengan preguntas, principalmente los invitados, que tengan preguntas. Las personas que no son ni de mi organización, ni la de Manuel, ni la de Rosofelia, no. Personas que han sido invitadas. Escriban sus preguntas en el chat mientras van apareciéndose en su cabecita. Yo, como ven, me dediqué mucho a la obstetricia, a la pediatría. Soy, estudié primero maestro. Me recibí de maestro muy temprano. Siempre fui un poquito la oveja negra. No estudié hasta los 27 años medicina. Empiezo a estudiar medicina, me recibo a los 33. Así que imagínense la familia que yo iba quizás a algún cumpleaños durante el año. La familia que no podía creer que yo no iba en Navidad con todos, porque tenía que estudiar o dermatología o pediatría o lo que sea. Para colmo de males, a los 33 años decido no solo estudiar ginecología y obstetricia, pero sí empiezo a decidir si realmente me tengo que ir al exterior. Termino la especialidad de ginecología y obstetricia en el año 92 y en el año 93 me voy a los Estados Unidos con todos los exámenes terminados y hago una nueva especialidad, la termino en la Universidad de Illinois en Chicago, la famosa UIC, y me toman, me contratan para enseñarle primero a los estudiantes y a partir del año 2000 a los residentes médicos que hacen la especialidad de medicina de familia, o sea, la mitad de los condados de los Estados Unidos no tienen obstetra, no tienen cirujano y muchos no tienen pediatra. Así que el médico de familia se dedica a hacer todo, como el viejo médico de familia que no estudiaba, bueno, ahora estudia tres años una especialidad. Esta ciudad es un sueño, ahí tienen la ciudad vista desde arriba, ese es el río Chicago, muy lindo, este es el momento de ir a Chicago hasta posiblemente fin de noviembre. Mis hijitos que llegaron con ocho años, cinco años y un año, mi hija en el centro hoy médica del Hospital de Veteranos de Milwaukee y ambos hijos ingenieros mecánicos. Acá tienen mis nietos y esto sí es importante, van a ver muchas fotos de estos. Fíjense, mis nietos, fíjense que están todos enteritos, ¿no es cierto? No les falta nada, juegan, sonríen, a la izquierda tienen, bueno, acá están mis tres nietos, mi nietito nuevo que se llama Lío. Así que, y acá tienen a Siena en su cumpleaños ayer, con Azul y Emanuel, acá tienen la hermosura, creo que le gusta un poco mini a mi nieta. Y acá la tienen, le gusta el fashion. Ahora quiero que no se asusten, ven que estaba enterita mi nieta, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que vamos a hablar es todo ciencia. No se asusten, no se pongan mal, no se enojen, esto es todo científico. Ven que ahí arriba está nationalinstituteofhealth.gov. Ahí es donde ustedes tienen que ir, están todos libros, artículos, etc. Este es un muy buen website, lo pongo a propósito, el famoso Wikidoc, el Wikipedia para doctores, muy bueno, y el Llama, que todo el mundo puede entrar ahora, que es un June. Ahora miren bien esto. Ven que no están enteritos los chicos, ¿no? Bueno, esto es una de mis misiones. Esto es una catástrofe. Quizás alguno de ustedes sabe qué es la talidomida. ¿Para qué se usó? Me imagino que Jorge Santos debe saber, ¿no es cierto? Que es la talidomida. Porque esto fue en la época suya, hermanito, en los años 60, así que yo ya nací en el 53, y me acuerdo muy brevemente de las catástrofes estas. Esto se debe a una droga que se daba para que no haya náuseas. ¿Te acordás, Jorge? Esto ya agarraste la última. No, no se te escucha. A ver, a ver ahora. Sí, es una droga que se usó y desgraciadamente afectaba a los niños, a los genes, a los genes de los niños, y salían incapacitados. Muy bien, estos chicos, en realidad, lo que afectaba era el desarrollo del chico. Y voy a explicar primero eso. Ahora, miren esto. La FDA la aprobó a la droga. Inclusive, el país más rápido para reaccionar, parece que fue España. No busqué Alemania, porque creo que las drogas no se vendió en Alemania. Pero estos son generaciones enteras. Ahora, la pregunta sería, ¿todos los chicos tenían focomielia? ¿O no? Y no, no era cierto. No todos los chicos salieron con focomielia. Y se estudió durante años por qué estos chicos fueron afectados y los otros no. ¿Y qué les digo que aparece? Hay un montón de artículos, ¿eh? Pero este es quizás el artículo más claro. Los chicos que tenían una defensa antioxidante grande, con mucho glutatión, tuvieron resistencia a la talidomida. Primer cosa importante. Porque quizás estos chicos no hubiesen sido afectados si hubiésemos conocido bien el glutatión y hubiésemos hecho la embarazada, ejercicio, meditación, yoga, comida correcta, etc. Así que voy a hablar mucho de lo que es el donador de cisteína y por qué voy a mostrar todas las cosas científicas. Una pequeña lista de medicamentos teratogénicos que es la teratogenia, que es que salgan chicos mal formados. Ahora, solamente puse unos cuantos. Fíjense ustedes que ponen salicilatos y entonces nadie, digamos, en realidad, nadie reacciona mucho a la palabra salicilato. Pero si yo les digo que la aspirina es un salicilato, ahí reaccionarían un poquito más, ¿no es cierto? Y obviamente que todo el mundo sabe que la aspirina está prohibida en las primeras 15 semanas del embarazo porque produce disrupción vascular y aumento del número de abortos. No todas las mujeres van a abortar, pero sí se cree que influye en la parte vascular del niño, inclusive. La streptomicina, usada por años como la principal aminoglucócido, hoy se usa la micacina, que se cree que produce menos orden. Las tetraciclinas, otro antibiótico, el misoprostol, un producto que usamos habitualmente para producir el que el cuello del útero se dilate, bueno, produce una disrupción vascular y obviamente es lo más usado para el aborto temprano. Está indicado, inclusive en ciertos países del mundo, para el aborto temprano. La hormona sexual, cualquiera sea, produce un cambio. La talidomía, la famosa focomielia y la micrognatia, falta la G acá. El ácido retinoico, ¿para qué se usará el ácido retinoico? Se usa para el acné y produce, es un clase X. El acné tiene un producto muy bueno para el acné globuloso. Se le pide dos pruebas de embarazo todos los meses. Los cumadínicos, ¿qué será? ¿Alguien usa guarfarina? Bueno, mucho cuidado porque produce tasas elevadas de aborto, chondrodisplasia, anomalías oculares. Las personas que son jóvenes y tienen hipertiroidismo, tienen que tener mucho cuidado porque si están tomando metimasol, propilti o uracilo, para el hipertiroidismo, tienen que tener cuidado de no quedar embarazadas. Si van a querer quedar embarazadas, van a tener que posiblemente ir a un estado quirúrgico. Y ni les digo los anticonvulsivantes. Estas son solamente las antiepilépticos, si quieren. Así que para cualquiera que tenga tos, jarabe, bayer de heroína, ¿eh? Desde ahora. Ustedes miren esto, catarro, mi catarro ha desaparecido, un nene. Y después no sabemos cómo prevenir las catástrofes. Entonces hoy voy a dividir. Antes de que pase a la siguiente, hay una pregunta específica sobre lo que acaba de mostrar en la lista. Dicen Claudia, antes de que el doctor pase, ¿cómo podríamos nosotros tener esa lista de medicamentos que afectan a nuestros hijos en el embarazo? A ver, vamos a hacer algo bien difícil para todo el mundo. Lo voy a, enseguida lo voy a compartir. Drogas que afectan el embarazo. Entonces, voy a compartir para que ustedes vean que nosotros no somos ningunos genios, ¿no es cierto? En estos lugares donde yo les mostré, este se llama Google. ¿Ven que puse Google? Drogas que afectan el embarazo. Acá dice, ¿qué tipo de drogas pueden alterar? El proceso de fecundación. Empiezan con el proceso de fecundación. La cocaína, el Stacy, la heroína. Pueden llegar a producir bla, bla, bla. ¿Cómo afecta el alcohol u otras drogas en la fertilidad? ¿Cómo llega? Cada una de estos. Si quieren pongan lista de drogas teratogénicas. Drogas teratogénicas. Ahí lo tienen en cielo, con los que les mostré antes. ¿Ven? Este es muy bueno, muy, muy buen lugar. Y seguro que vos que haces clic acá, el ácido valproico, la carbamacefina, la carbamacefina, la fenitoína. Todos agentes que son, estos tres son todos para los, para la epilepsia. Pero se usan también para distintas otras cosas, para la bipolaridad, etcétera, etcétera. Agentes que actúan sobre el sistema renina-angiotensina, falta aldosterona. Esto es la famosa losartan, captopril, lisinopril, etcétera. Nosotros tratamos de dárselo después de los 40 años. Son medicaciones generalmente, digamos así, ordenadas para la presión arterial. Agentes alquilantes. Estos son pocos, poco usados. Pero sí son agentes que se usan en las personas que tienen toxicidad. Andrógenos. Bueno, esto es todo lo que tenga que ver con la sexualidad masculina. Sí produce cuando damos andrógenos en la mujer. Recuerden que este, los andrógenos, puede provocar malformaciones o problemas en la espermatogénesis, en la fabricación de esperma. Antimetabolitos. Esto lo saben, el famoso metotrexate. Debido a los derivados cumadínicos, todo lo que sea. Recuerden que esto es la cumadina. La guarfarina no es más que un cumadínico que produce sangrados porque produce anticoagulación. El fluconazol, que lo usamos y lo damos para las vaginitis. Cosa errada. El litio, usado mucho principalmente para la manía, para el trastorno bipolar con manía. Hay algunos, ¿no es cierto? Ahora, la lista no termina acá. Casi seguro después van a encontrar una lista ampliada. Les digo nada más para que los que creen que los obstetras son obsesivos compulsivos. Lamentablemente no, no son obsesivos compulsivos. Lamentablemente, vieron o, digamos así, usaron, tuvieron en sus manos la talidomida. ¿Qué la ven ahí? Ahí lo tienen la talidomida. Así que es muy simple de buscar hoy por hoy, Clau. Digamos así, ahí es donde yo me di cuenta que, digamos, me había equivocado y esto era demasiado vasto para hacerlo en una sola presentación. Entonces, vamos a, el síndrome de Down, se puede prevenir la fibrosis quística, la hemofilia, la distrofia muscular, el famoso Duchenne, Duchenne-Air, la neurofibromatosis, el famoso Von Recklinghausen, el Marfan, el Tay-Sachs. Bueno, lo único que les puedo decir es que quizás sí se puede ayudar a prevenir el síndrome de Down. Para los que son profesionales de la salud y creen que estoy loco, esperen, ¿ok? Esperen porque la idea no es, este está chiflado, esto se produce en los gametos, son tres, cuanto más se da. Esperen porque la idea, justamente, es mostrarle datos, digamos así, médicos. Ahora voy a tratar de ser los menos médicos, si ven la cara de preocupada de Clau, voy a hablar no de medicina, Clau, no te preocupes. Ahora, estos sí se pueden prevenir, por lo menos en parte. La espina bífida, el paladar hendido, la tetralogía de Faló, las marformaciones. Todas estas tienen una gran diferencia con las del lado izquierdo. Las del lado derecho se producen después de la concepción. Las del lado izquierdo se producen en la concepción o antes. Esas enfermedades genéticas, la fibrosis quística, la hemofilia, la estrofia muscular, la fibromatosis, sí podrían tener algún tipo de prevención que ya la vamos a ver. Es más un test genético que otra cosa. Las de la derecha, todo el mundo en este planeta tendría que saber qué las provoca. Entonces, voy a poner una pareja y voy a hablar de fibrosis quística. Para el que no entendió nada cuando habló de células somáticas y células genitales o células espermatozoides o gametos, esto es así. Todo nuestro cuerpo, el del hombre y de la mujer, está formado por células somáticas. El cuerpo, los testículos producen gametos llamados espermatozoides. Cada espermatozoide no tiene como las células somáticas dos copias del mismo gen. Hay un gen A y un gen A chica. No tiene, puede tener A grande, A grande, A grande, A chica o dos A chicas. Ese gen produce la fibrosis quística. En este caso, la mamá está toda normal. Tiene, produce óvulos que pueden tener A grande o A chica. Recuerden que los óvulos no tienen 46 cromosomas. Tienen 23 para poder juntarse con el del papá y formar los 46 cromosomas. Esta señora, este señor, porta un gen de la fibrosis quística, pero el gen no se expresa si no está con otro gen A chiquitita, porque es recesivo. Ven que abajo dice recesivo. Entonces, este gen que está acá, en este señor, no muestra fibrosis quística. Y en esta señora tampoco, porque tiene la grande, que es el gen de la no fibrosis quística. Pero tienen cuatro chicos. Este que está acá, tiene mala fortuna, porque recibió el gen A chico de la mamá y el gen A chico del papá. Y este chico que está acá, o nena que está acá, tiene fibrosis quística. Este niño que está acá, es portador. Porque tiene el gen A grande, igual que la mamá. Pero puede transmitirlo. Este que está acá, no. Porque tiene A grande, A grande, no puede transmitir. ¿Estamos de acuerdo? Acá está mal esto de portadores, no son estos dos portadores. Los portadores son este y este. Que tienen el gen A chico. Así se produce la fibrosis quística. Como la fibrosis quística, fue muy común entre los israelíes, o mejor dicho, los judíos. Y es por la gran cosanguinidad que tienen. La gran mayoría de los judíos de Estados Unidos, están testeados para este gen. Para que no tengan chicos, o mejor dicho, para que piensen en estudiarse, en el caso de tener una pareja que también tenga A grande, A chico. Esto es la forma en que se transmite la fibrosis quística. Y la forma en que se transmiten otras enfermedades, que no les puedo decir la lista. Pero sí es muy importante que entiendan que la fibrosis quística, la única manera que hay de prevenir la fibrosis quística, es testear a la madre y el padre. Si solamente uno tiene este gen, nunca van a provocar chicos con fibrosis quística. Si pueden provocar portadores, pero nunca van a tenerlo. Si los dos tienen el gen, se les advierte que tienen una posibilidad en cuatro, 25% de tener chicos enfermos. Quiero aclararles que el donador de cisteína tiene una indicación en el libro de referencias médicas para la fibrosis quística, a la cual no me voy a referir más. Espero que pongan sus preguntas, porque por lo menos la mitad no debe haber entendido totalmente. Y ahora lo voy a repetir. Una cosa es esto, el chico tiene concepción, se concibe un gen, un chico normal, normal, o una nena normal. Y se le da talidomida. Y eso es lo que provoca, después de la concepción, después de que este chico ya tiene una célula, dos células, cuatro células, ocho células, actúa la talidomida y destruye este pedacito que va a formar el brazo. Antes de la concepción, los padres tienen ciertos genes, los genes que producen el Tay-Sachs, los genes que producen la hemofilia. Es una enfermedad preconcepcional y es más difícil de prevenir. En el primer caso, el defecto está en el gameto materno, o sea, en el óvulo, en el gameto paterno, el espermatozoide, o en ambos, resultando un huevo defectuoso. Ahí tienen este huevo, cuando empezó, era ya defectuoso, tenía fibrosis quística. ¿Estamos de acuerdo? Entonces ahora, miren este, bien, bien este feto. Acá ya tiene ojo, pero se parece un poquito a un pez, ¿no? A esto se lo llaman branquias, es como respira un pez. Y tiene cola, como el perro. Pero este es un nene, este es un bebé. Estas células están programadas para morir. Acá hay células programadas para morir. Este chico tiene todavía que formar parte de la cabeza. Nosotros decimos, la ontogenia, recapitula la filogenia. Perdón, la filogenia, recapitula la ontogenia. Porque uno se parece a un pez, y después se parece, porque tiene un corazón de dos cavidades. Después aparece el corazón de tres cavidades, y finalmente el corazón de cuatro cavidades. Esto que está acá, todo lo que afecta a este bebé, todo va a provocar malformaciones que podemos posiblemente disminuir o no tener. Porque la gran mayoría, y ya lo van a ver, se deben al estrés oxidativo. Esto que está acá, es una típica malformación congénita, no genética. El corazón se está formando, y esto, que es el septo o tabique entre los dos ventrículos del corazón, no llega a unirse, y deja ese agujero entre el corazón izquierdo y el corazón derecho. Por eso se mezcla la sangre, por eso es el famoso tengo un soplo. Acá lo tienen, los ejemplos son bien claros, no todo tiene que ver con la genética, estas dos personas son la misma, esta es de joven, esta es de vieja, y todo lo manejan los genes. Los genes, estas células se van duplicando y ahí tienen errores, errores inducidos por la talidomida, errores inducidos por lo que sea, ahí es donde está la parte más importante. ¿Qué es lo que hace que cuando se dividen las células no tengan errores? la cantidad de óxidos o radicales libres que tenga esta célula. Cada uno de nosotros tenemos todo el código genético en cada célula, solamente un pedacito se abre en cada célula para hacer lo que tiene que hacer la célula. Este niño en cada célula, para no entrar en detalle, tiene tres cromosomas 21 en vez de dos. Por eso tiene estas malformaciones, por eso tiene retardo mental, por eso. ¿Cómo actúa ese gen? Perdón, ¿cómo actúa ese cromosoma además? Oxidando células. Ya lo van a ver, entonces esto queda claro, esto es y esto es congénito, ambos nacen cuando está el niño naciendo. pero esto es genético, esto es adquirido durante el embarazo. Ahora lean esto, en los países de ingresos bajos y medios, las enfermedades infecciosas maternas como la sífilis y la rubiola son una causa importante de efectos genéticos. además, el hecho de que la madre padezca como enfermedades como la diabetes, tenga déficit de yodo o de ácido fólico o se vea expuesta a medicamentos, drogas como alcohol y tabaco inclusive, ciertos contaminantes químicos ambientales o elevadas dosis de radiación son otros tantos factores que pueden causar defectos congénicos. Esto es la Organización Mundial de la Salud, arriba lo tienen en su Asamblea Mundial de la Salud en el año 2010. Causas frecuentes de efectos genéticos y esto sí es una combinación, puede ser un solo gen, pueden ser alteraciones cromosómicas, el chico que tiene síndrome de Down y una combinación de factores hereditarios o teratógenos, por ejemplo, la talidomida presentes en el medio ambiente, por ejemplo, el smog, por ejemplo, la nicotina o a carencias micronutricionales, por ejemplo, a falta de selenio. Acá tienen cómo fuimos buscando, de dónde se originan, el glutatión es la causa central por la cual el alcohol durante el embarazo baja en ciertos, en ciertas células, baja el glutatión, la célula queda desprotegida al estrés oxidativo y al dividirse, recuerden que el embrión es chiquitito y tienen que tener una gran división celular, produce malformación. ahora eso está probado, porque acá tienen un estudio cooperativo que dice el consumo materno de alcohol durante el embarazo provoca la oxidación sistémica del sistema redox del glutatión y por eso se produce el síndrome alcohólico fetal. de esta manera actúan la gran mayoría de las agresiones excepto las infecciones que también se producen en la madre por falta de un buen sistema inmunológico provocado por la comida mala, la falta de ejercicio, la falta de cisteína bioactiva, etcétera, etcétera. Se los dejo de tarea porque esto sí es importante para la comunidad, para tu vecina, para tu tía, para tu hermana, para todo el mundo. No tendría que haber 75 personas, tendría que haber 7 millones de personas en este lugar. Dice conclusiones el consumo de alcohol particularmente a niveles de más de 3 bebidas por ocasión provocó una oxidación significativa del sistema de glutatión sistémico en las puérperas. Me acuerdo cuando escuchaba al doctor Jimmy Gatman que lo van a ver ahora en la foto y es el que escribió este libro cuando decía que todos íbamos a hablar de glutatión, todos, todos vamos a hablar en 10 años de glutatión y yo decía este está más loco que una cabra pero yo hace 30 años no hablaba de esto hace 30 años ni sabía lo que era el escaneo y hoy todo el mundo sabe que es escanear que es llamar por teléfono hacer una videollamada yo tenía un un teléfono de vaquelita alguno no te hagas el jovencito Jorge que vos lo tuviste también el teléfono de vaquelita negro no es cierto el que había que discar así a ver si alguna vez no nos iban a decir locos y el que pensaba esto no es cierto bueno acá tenés 1.5 billones de chinitos tiene esto este loco de Steve Jobs no es cierto entonces si pretendan recordar la palabra glutatión y la palabra cisteína porque es muy importante para los locos que me dicen cuando hablo de los linfocitos T reguladores y lo hablo de los T-REC y me miran con cara de loco ya se van a dar cuenta que no estoy tan loco acá dice alcohol embarazo y glutatión conclusión los T-REC alterados y el estrés oxidativo en el lupus asociado al embarazo imagínense dándole inmunocal perdón dándole el donador de cisteína haciendo que la mujer no esté obesa haciendo ejercicio ahí lo tienen dice las pacientes lúpicas embarazadas sufren un nivel considerable de estrés oxidativo en comparación con las embarazadas sanas la disminución del nivel de T-REC células T reguladoras CD4 los famosos para el que tenga o conozca gente con este SIDA y un aumento de los T-REC CD8 como ven no hay uno no es cierto varias veces les he dicho células T reguladoras podría ser otro factor importante responsable de las complicaciones asociadas al embarazo habrá que darle el donador de cisteína a todas las embarazadas que tienen lupus artritis reumatoidea etcétera el lupus conduce alteraciones en las condiciones necesarias para un embarazo exitoso por lo que eventualmente puede causar una mayor mortalidad morbilidad y complicaciones asociadas esto es ya fuimos a dos el alcohol y el lupus estamos de acuerdo ahora vamos a el síndrome de Down y su etiología y la relación con el glutatión 3400 resultados de síndrome de Down y glutatión y los resultados lamentablemente es imposible por eso les digo habría que hacer uno específicamente para síndrome de Down porque lo dividen en dos uno es qué es lo que pasa si le damos a una mujer que tiene ya un hijo Down en su abdomen le damos donador de cisteína le damos ejercicio le damos sacamos el estrés etcétera y qué es lo que pasa si no le damos entonces ahora dije bueno no como ya eran demasiados artículos dije voy a buscar malformaciones congénitas y estrés oxidativo en el Google Scholar hay 26000 resultados del estrés oxidativo con malformaciones congénitas lo pueden encontrar del color que quiera en ratas diabéticas en exposición al aluminio y al plomo si ustedes buscan estrés oxidativo y malformaciones congénitas en la Biblioteca Nacional de Medicina solamente encuentran 1374 busquen en el Wikidoc como les puse al principio está todo en la presentación para que ustedes puedan tenerla dice las influencias ambientales qué pasa con el paladar hendido es muy importante pues fíjense ustedes que acá nombran a la cocaína el crack la heroína el alcohol los anticonvulsivantes todos posiblemente puedan afectar a chicos que tengan una pequeña malformación congénita que produce en ciertos casos triplica la aparición de esta deformidad entonces quizás tenés el gen y según cuánta cocaína usás cuánta heroína cuántos disolventes orgánicos o cuántos cigarrillos tu chico va a tener o no labio leporino o paradar hendido esto lo puse porque más de uno de ustedes va a encontrar la palabra telomerasa me la preguntó una persona ya y entonces dije lo voy a poner las telomerasas son enzimas muy peculiares que producen producen no sólo malformaciones congénitas cuando están en lugares donde tienen alto estrés oxidativo y lo que hacen las telomerasas son enzimas que migran del núcleo a la mitocondria se aclaró que las mitocondrias son pequeñas organelas que tiene cada célula esto nos faltan mil años todavía de aprender qué es lo que nos pasa entonces ahora sí estoy bastante en tiempo porque pensaba que iba a ser y 30 pero estoy 40 cómo se previene cómo se previenen las enfermedades congénitas me voy a dedicar primero a que ustedes vean que sí son muy comunes este es un estudio chileno dice en Chile la prevalencia al nacimiento de malformaciones congénitas según datos colaborativos es 3.1 y está de acuerdo a la de latinoamérica que es 3.4 o sea que de cada 200 chicos 7 son malformados y pueden pasarte a vos al tío al primo a cualquiera la cosa es bajar la posibilidad de que este chico no sea malformado entonces primero voy a voy a nombrar algunas cosas que quisiera que ustedes piensen porque en muchos se van a sentir un poquito mal por ejemplo ¿qué tiene que ver la violencia la no violencia? bueno hay estudios muy buenos con respecto a la violencia familiar la depresión la ansiedad el autismo la esquizofrenia voy a mostrar uno solo poblacional sueco más tarde obviamente hay algunos por ejemplo no usar tóxicos entonces acá ustedes van a decir bueno no usar tóxicos no darle al chico a tomar el detergente que usamos con la mano no, no, no chitos doritos conservadores de pescado todas esas cosas son una basura no les quiero decir del mercurio por eso se recomienda que la embarazada no coma mucho atún que es un concentrador de mercurio debido a que es un pez grande y se come a los peces y otros chiquitos y los que tienen un poco mercurio lo van acumulando en el cuerpo del atún o de los grandes peces la meditación puede ayudar porque mejora el glutatión de las células ya sea de la embarazada o de la mujer que se va a embarazar pensé que me iba a alcanzar el tiempo pero no me va a alcanzar entonces quiero que lo piensen porque si les diría que me pongan un feedback las personas que están en ciencia lo estás pasando por ciencia y salud y doctor de todas maneras se va a subir también al canal de usted de youtube de ciencia y salud y mejor en ambos canales estará esta grabación entonces bien importantes que pongan ahí bueno que quieren hablar obviamente la cosanguinidad famosa en la población judía trajo el teizax trajo la fibrosis quística trajo un montón de cosas es que se casen en la familia cuanto más cercana más posibilidades de que haya enfermedades congénitas también es cierto que ustedes van a leer el famoso Adolf Hitler que hizo hacer un estudio de qué pasa y también mejora a veces la raza pero si uno toma toda la gente empeora la raza porque multiplica las enfermedades dos de las más comunes el teizax el gocher y la fibrosis quística entonces ¿por qué dice adolescentes? ¿por qué dice edad avanzada? bueno porque los adolescentes tienen más posibilidad de tener malformaciones congénicas si bien esos chicos adolescentes tienen por así decir menos síndrome de Down como fuman más tienen más posibilidades de tener malformaciones congénitas como tienen menos conciencia de enfermedad y muchos toman hasta que quedan embarazadas y eso no es cierto pues ya estaban embarazadas cuando te faltó la menstruación hace 15 días que estás embarazada todas estas cosas se pueden analizar una por una pero por ejemplo para la niña que no vacunaron vacúnenla para la para las enfermedades que se pueden prevenir ciertas enfermedades son muy importantes y ciertas enfermedades son imposibles de vacunar entonces la rubiola y la varicela son dos enfermedades que producen enfermedades que se pueden vacunar y que producen malformaciones congénitas se acordará en la época que mandábamos a la nena de 12 13 años antes de que quede embarazada a los lugares donde había muchos gatos estoy loco alguien se acuerda a ver algún argentino que iba al botánico con su hija donde había muchos gatos y eso era para contagiar la toxoplasmosis justamente la toxoplasmosis si se contagia durante el embarazo produce malformaciones congénitas pero si se contagia antes del embarazo produce una defensa que se llama inmunoglobulinas anticuerpos como quieran decir lo mismo es el citomegalovirus la sífilis es muy fácil de prevenir antes de quedar embarazadas hay que testearse para la sífilis hay muchas cosas acá para hablar extensamente nosotros nos vamos a dedicar a hablar primero la embarazada tiene que tener una buena dieta tiene que tener porque esas personas tienen una mejor defensa y tienen menos problemas cuando tienen citomegalovirus cualquier enfermedad y les voy a mostrar que cuanto más una embarazada es admitida al hospital debido a una infección más problemas tiene el hijo de depresión y de autismo muy bien ahora sí me voy a dedicar estás este estoy bien che de tiempo está perfecto entonces ahora sí me voy a dedicar a hablar de el donador de cisteína y otros menesteres ustedes ven clarito que abajo yo puse que para tratar los síntomas de anemia megaloblástica hay que darle vitamina B12 está claro que la vitamina B12 trata la anemia megaloblástica todos lo tienen bien claro ¿no es cierto? todos ni hablemos los que tienen ciática que a todos le damos cierta vitamina B12 a los que tienen este parestesias o dolores este de calambres le damos vitamina B12 porque el déficit de vitamina B12 es muy común tendría que decir acá previene la anemia megaloblástica ¿no es cierto? si es lo que produce acá tendría que decir trata la anemia megaloblástica mejora o cura los dolores en cierre las neuritis pero no lo dice una dos tres cuatro cinco el del CBS el del Natural Bounty ¿por qué no lo dice si lo hace? ah doctor eso no es solo esto también es el ácido fólico que previene prácticamente todas las malformaciones 70% es un poco bajo de ciertos defectos al nacimiento pero acá no dice nada pero acá no dice nada mira ácido fólico lo das vuelta la caja no dice nada foli vital vital para qué si no dice nada y es porque tanto esto como esto es un suplemento dietético está prohibido en los Estados Unidos y en México que diga que cura que previene etcétera etcétera las malformaciones o no puede hablar de está prohibido que digan que el ácido fólico previene las malformaciones del tubo neural el donador de cisteína lo mismo les aclaro a ustedes a la persona que los invitó pregúntenle por qué no dice en el donador de cisteína mejora el autismo mejora la mejora la artritis reumatoidea mejora el lupus y es simplemente por esta ley en el que cosas permitidas que ya el obstetra las usa que ya el médico de medicina interna las usa entonces ahora por último les quiero mostrar un estudio pero quiero que tengan claro la importancia de lo que voy a hablar el aumento de la oxidación celular es la base de todas las malformaciones congénitas o la gran mayoría ya sea por el alcohol ya sea por conservadores o lo que sea y más cuando hablemos de síndrome de down les voy a demostrar por qué el donador de cisteína una buena comida el no fumar mejora las posibilidades que tiene una persona de no tener síndrome de down y el que me cree loco ya se lo puedo mostrar pero les digo es bien importante hacer algo que diga síndrome de down y donador de cisteína porque no hay que esperar tener un hijo down hay que tener un hijo que no es down y cómo y se los voy a demostrar en el ovario que es lo que pasa con la disrupción del estrés oxidativo en el ovario de una mujer grande voy a pasar a lo último antes de que se me colapse Claudita este es un estudio sueco los suecos no son nada tontos les voy aclarando usan solamente el 10% del presupuesto del país y tienen una de los mejores una de las mejores sistemas de salud está número 4 en el planeta número 1 Finlandia ahora creo que 2 es Dinamarca 13 Japón y 4 Suecia solamente son dueños de la gran mayoría del acero del planeta pero fíjense ustedes que lo reparten muy bien y dice en este estudio que lo tengo del autismo dice un nuevo estudio de cerca de 1.8 millones millones de niños en Suecia recuerden que cada persona en Suecia tiene una sola historia los suecos son mucho más inteligentes que nosotros en vez de que cada hospital tenga que hacer su historia vos entrás en un hospital en cualquier ciudad de Suecia y todos tienen la misma computadora exactamente tu mismo número así que se pueden hacer estudios poblacionales muy buenos y si un nuevo estudio de cerca de 1.8 millones de niños en Suecia encontró que los riesgos de autismo y depresión que pueden ya considerarla una enfermedad que en parte puede ser congénica eran significativamente mayor si la mamá fue hospitalizada por una infección durante el embarazo es un estudio estadístico esto es un análisis estadístico dicen los resultados construyen la naciente pero rápidamente floreciente idea que infecciones específicas contraídas durante el embarazo pueden lastimar el cerebro aumentando el riesgo de problemas psiquiátricos en la vida posterior incluyendo condiciones como desorden bipolar esquizofrenia depresión y autismo será importante Claudia levantar la inmunidad de cada mujer embarazada no hay que pensarlo mucho no tenés que ser ningún genio no es cierto de hecho entre los niños el riesgo fue de 79% para el autismo y 24% para la depresión será que podemos hacer algo para nuestros niños temprano en el embarazo o antes de embarazarse para que tu hijo no sea autista no tenga depresión no tenga esquizofrenia o no tenga desorden bipolar ¿será que todas las mujeres tienen que tomar el donador de cisteína porque es un parteaguas en la defensa de las células no solo suya sino de su hijo vuelvo a ser la oveja negra ya sé que voy a recibir un montón de doctor usted es un mercader ¿sí? señores sí yo tomo el donador de cisteína todos los días no tengo ganas de tener cáncer ni ninguna otra cosa pero tengan mucho cuidado porque sus hijos tienen que empezar a tomar desde muy temprano recuerden que una mujer y lo vamos a hablar cuando haga el del síndrome de Down una mujer cuando nace ya todos los ositos los que van a ser óvulos ya empezaron su división se quedan frisados por 12 13 15 35 años según cuando ese osito va a ovular cuanto menos estrés oxidativo tenga ese óvulo que se está dividiendo la terminación de la división va a tener menos errores y a que no saben cuál es el error más común el síndrome de Down cuando la mujer en vez de donar un solo cromosoma 21 dona 2 y entonces con el cromosoma 21 del esposo ahora tienen 3 trisomía del 21 si estos 2 llega uno solo no tienen síndrome de Down y depende de que se separen y para separarse las células de la mamá no tienen que estar con estrés oxidativo con radicales libres como quieran decir acá tienen la forma en cómo actúa el donador de cisteína llega la cistina o dos cisteínas unidas por un puente disulfuro llega a la célula en este caso el óvulo que se está dividiendo y produce una desoxidación constante de esa célula para que no haya errores genéticos esto cambié los colores por claudia para que me diga que está todo muy lindo y acá tienen esto es como actúa el donador de cisteína en las células en qué células en las células del embrión en las células de la mamá en las células del óvulo del ovario perdón así que con eso los dejo meditación mejora la cisteína o mejor dicho mejora el glutatión de las células no enormemente pero si lo mejora el ejercicio el no ser obeso y acá si voy a interrumpir esto y voy a ir acá para que todo el mundo tenga mucho cuidado mucho cuidado si uno no toma alcohol pero doctor yo tomo solamente un trago por día no no tome alcohol produce síndrome alcohólico fetal puede ser que usted lo vea en el momento del nacimiento 10 años después lo mismo el cigarrillo lo mismo el estrés esto va para los hombres esos que creen que no importa que la mujer esté cansada cuando uno viene cansado uno viene cansado porque uno trabaja bueno no es así si usted quiere un hijo sano usted tiene que cuidar de que su mujer no tenga estrés y si su mamá o sea la suegra produce estrés no la traiga a su casa o dígale mira mamá si le vas a producir estrés a Josefina no venga ¿por qué? porque está el hijo ahora es padre lo mismo es la violencia lo mismo los tóxicos lo mismo la importancia de la meditación y vamos a hablar en el futuro cuando hablemos de síndrome de Down de lo que son los test genéticos y realmente son útiles y cuándo son útiles ahí tienen todo no quiero abundar ya que es importante poder llegar a las preguntas con esto les dejo y vamos a las preguntas les agradezco mucho gracias doctor Sholko bueno empezamos hay muchas doctor Sholko ahora sí que se le juntó el trabajo hay varias y la primera es de Cintia dice buenas tardes tengo una hija que nació con Colobama catarata del ojo izquierdo Coloboma puso Coloboma pero bueno se va a haber equivocado del ojo izquierdo y o anal atrasia ya reparada hasta qué punto le puede mejorar a ella pone estas cosas imagino que habla del donador de cisteína cuando ella tenga hijos tiene probabilidades de que sus hijos nazcan con ese mismo problema bueno el Coloboma es una cosa es una malformación congénita no es una una cosa genética más esta señora no tiene Coloboma y tiene una hija con Coloboma y la atresia anal también es una malformación genética perdón congénita o pero no es hereditaria entonces son dos cosas importantes puede mejor si le puede por supuesto porque tuvo una cirugía para hacerle el ano y el ano está justo detrás de la vagina y justo detrás del cuello del útero entonces si puede tener problemas más dolor durante el parto le van a hacer ciertos estudios para ver si pueden si puede tener un parto vaginal ¿qué es lo que haría yo? bueno primero de todo ustedes saben esta estadística que dimos en nuestro webinar de obesidad ¿no es cierto? y la vieron a la obesidad como un factor para tener menos enfermedad recuerden que esos siete de cada doscientos existen son mucho más comunes en latinoamérica cuanto más pobre más malformaciones debido especialmente a la sífilis la toxoplasmosis y muchas personas que no han tenido ni varicela ni se dieron la vacuna entonces si es muy importante que tome el donador de cisteína especialmente cuando va a quedar embarazada muchas de estas cosas uno no tiene que ser muy muy pícaro o sea los chitos y los doritos de alguna manera tienen que conservarse durante dos meses en la bolsa ¿no es cierto? o sea que tienen conservadores tienen conservadores ahora le va a producir una malformación comer tres chitos no pero yo conozco chicos que toman comen chitos todos los días en vez de comer manzana y eso sí le va a producir a lo largo del tiempo obesidad y con eso va a aumentar sus posibilidades de tener lo que hoy hablamos malformaciones congénitas no le quiero decir las otras cosas por eso yo soy muy partidario de tener una disciplina en tu casa no es que alguien no no puede comer papas fritas compradas no no lo que no puedes comer todos los días todos los días tiene que comer manzana banana pera durazno tomate pepino etcétera y si usted lo come su hijo lo va a comer es que doctor a mí me gusta mucho la cerveza si su hijo si usted la toma su hijo la va a tomar no es muy difícil de pensar es que yo tomo solamente cuando voy al fútbol como me dijo una vez un amigo yo la verdad es que tomo todas estas victorias todas acá en casa los chicos no me ven tomo después de que se fueron a dormir se cree que los chicos son idiotas cuando ustedes van al supermercado y compran las victorias y las coronas y la todo eso y no hablemos del tequila entonces no digo de no tomar tequila digo de tener cuidado porque si el papá toma tequila el hijo va a tomar tequila y una cosa es un tequila y otra cosa es unos cuantos tequila les digo nada más porque antes pensábamos que uno se dañaba ¿no es cierto? cuando uno fumaba cuando uno mal comía pero uno le está enseñando a tu hijo lo que tiene que hacer entonces si es importante ¿no es cierto? y les digo para las mamás que son digamos así las protectoras de sus niños porque son mucho más la mamá que el papá la protectora para la mamá es fundamental si quiere proteger a su hijo viejo no tomes acá más de una cerveza por día te gusta bien y si no algo vamos a hacer tan simple como eso no les quiero decir que no tome la mamá adelante la siguiente pregunta viene de los que están conectados en face dice es Luciana en el caso de que necesitemos ciertos medicamentos considera que debemos suspenderlo antes y durante el embarazo ejemplo el venacepril muy bien entonces bueno ninguna mujer en realidad salvo que tenga algún problema con la amlodipina debe tomar venacepril y puede quedar embarazada si el venacepril es un medicamento es un medicamento para la presión arterial alta y está considerada dentro de los inhibidores de la angiotensina aldosterona del eje angiotensina aldosterona entonces si produce malformaciones y si tendría que cambiarlo nosotros en realidad no aconsejamos que ninguna obviamente si usted es alérgica a la clonidina y es alérgica a la amlodipina y es alérgica al cap a la a la a la a la cardura bueno no hay otra riesgo beneficio es mejor tener una mamá sana con cierto riego que tener una mamá con presión alta y que tenga un stroke un accidente cerebrovascular pero quizás tomando el donador de cisteína bajando de peso haciendo ejercicio haciendo meditación ni hablemos del yoga que tiene clarísimos trabajos acerca de la presión arterial el estrés y la arterioesclerosis con eso quizás es suficiente es que doctor a mí no sabe lo que me pudre la tipa esta que viene a darme yoga es más aburrida ah bueno usted elige el benacepril es usted la que elige el riesgo pero si no si puede hacer algo el problema es que los alfajores nos gustan a todo el mundo los helados ni le digo ni le pudieron decir la pizza pero claro es buena no no es buena la realidad es esa quiere comer una porción de pizza como alá pero pésese y fíjese cuál es su peso correcto fíjese si está haciendo ejercicio todas cosas que bajan la posibilidad de tener presión alta si usted toma benacepril ahora para proteger su riñón porque es diabética la cosa cambia si porque ahí si no tiene ninguna otra vuelta o toma ace inhibitors o toma losartano amigos del losartano y ambos producen malformación entonces si ahí está un poquito arrinconado perfecto la siguiente pregunta me imagino que es en relación a lo que es la prevención en chicos con fibrosis dice si ya el chico tiene fibrosis quística puede tomar el donador de cisteína bueno no puede debe porque tiene una indicación en el mismo libro de referencias médicas que cualquier medicamento si el amlodipina tiene una indicación para la presión alta el donador de cisteína tiene una una indicación para fibrosis quística al alzheimer y el asma y la y el el epoc que usted no se lo quiera dar porque ya escuchamos alguna vez es que si no me lo dice el pediatra bueno ya les mostré que no tienen que esperar a los médicos porque nosotros somos analfabetos nosotros tenemos que ir a la bibliografía médica por eso lo primero que puse es bibliografía médica perfecto la siguiente es de Virginia estoy recibiendo un tratamiento de ocre lisumbam no sé si está bien correcto como lo dije es un biológico para la artritis reumatoidea si no me equivoco me recomiendan programar el embarazo para cambiar mi tratamiento tengo dos años tomándolo si tomo el donador de cisteína mi hijo tiene menos probabilidades de salir con una mal formaciones bueno no sé por qué sigue tomando el inyectable no sé la enfermedad la gran mayoría de las personas que toma el donador de cisteína a los dos años le pregunta al reumatólogo si puede ir bajando el biológico si yo quiero quedar embarazada obviamente le voy a preguntar esto es una cosa en general inyectable en general disminuye la inmunidad etcétera etcétera está un poquito más prevenida con el donador de cisteína pero eso no quiere decir de que no deje de tomar pregúntele al reumatólogo no somos nosotros los que debemos indicarle es el reumatólogo que tiene que decirle usted está mucho mejor obviamente todas las personas que tienen artritis reumatoidea lupus rogren tienen que tomar por mucho tiempo cuatro sobres del donador de cisteína eso es fundamental para que ustedes puedan dejar el método trexate que ya vieron lo que hace etcétera etcétera no es cierto me imagino que este es un médico doctor y creo que ya la respuesta la dio con su conferencia dice ¿cómo beneficia el glutatión epigenéticamente durante el embarazo? bueno hablé prácticamente la hora entera pero les aclaro la palabra glutatión es un poquito tricky porque ir a comprar glutatión a la farmacia es totalmente inútil el glutatión es un tripéptido que se destruye en el estómago tenga o no tenga cobertura etcétera se destruye en el estómago parte en el intestino y no se absorben tripéptidos a nivel intestinal por lo cual no hay glutatión que llegue a ninguna célula de tu cuerpo lo que tiene que tomar es un donador de cisteína que aumente el glutatión de las células después de que se absorba acá justamente esto lo mostré justamente por eso ustedes ven que lo que acá llega es cistina acá llega cistina enormes cantidades de cisteína bioactiva o cistina lo toma una enzima no me quiero poner lo toma una enzima que se llama GGT y su nombre completo es gamma glutamil transpeptidasa es una enzima muy peculiar muy muy alterada en cuanto uno toma alcohol y es una enzima que está en el citoplasma y en la en la membrana entonces esa enzima está ávida de tomar cistina la cistina en cuanto entra se divide y forma glutatión y esta forma de glutatión limpia las células y las desoxida y la célula desoxidada es la que tiene menos posibilidades de al reproducirse tener cáncer tener lo que sea y la del ovario ya la voy a explicar en síndrome de Down y donador de cisteína la siguiente doctor es de Janet Miranda una mujer embarazada donde el bebé tiene líquido en los pulmones el donador de cisteína le puede ayudar bueno le aclaro todos los chicos tienen los pulmones llenos de líquido en el abdomen el niño no respira por el pulmón respira por la placenta así que si alguien le dijo mira tiene el pulmón lleno de líquido es lo que tiene que tener lo que si tiene líquido afuera del pulmón en la cavidad pleural es distinto porque si puede tener una infección puede tener un montón de cosas que produzcan pleuritis pero primero tendría que saber porque el pulmón de los bebés está lleno de líquido amniótico porque sirve solamente en el momento que se clampea el cordón umbilical cambia la circulación y entonces si el pulmón rápidamente limpia por eso ustedes van a ver que los chicos sacan líquido por la boca porque rápidamente al expandirse el pulmón rápidamente reabsorbe ese líquido y ahora queda aire donde había líquido entonces te diría que la pregunta no la entiendo mucho pero si te dijeron que tu hijo tiene líquido en el pulmón hace bien tiene que tener líquido en el pulmón ahora si tiene una pleuritis ya la cosa es distinta porque ahora tiene líquido entre el pulmón y la cavidad torácica eso se lo llama pleura y entonces si no se tiene que ver en el ultrasonido y cuando se ve puede representar algún tipo de problema en el embarazo si me si me decís la enfermedad yo te digo si va a ser útil o no y te voy a decir por qué porque el donador de cisteína es útil para las enfermedades que no son mecánicas y muchas veces la formación de líquido si es mecánica todo el mundo sabe que el glaucoma de ángulo cerrado le hacen un agujerito y empieza a circular correctamente el líquido y baja la presión del ojo bueno esto es lo mismo eso es una enfermedad mecánica no te lo va a solucionar nada menos medicaciones y hoy por hoy el láser que te hace un agujerito para que pueda circular correctamente el líquido lo mismo son la gran mayoría de las enfermedades perfecto doctor esta es una de la página de face de miguel oleas buenas tardes doctor en el caso de un niño con acondoplasia que es un tipo de nanismo y problemas de fibroblastos como le podría ayudar el donador de cisteína muy bien la acondoplasia es una enfermedad genética no es una enfermedad es congénita pero no es una malformación del embarazo es congénita y es hereditaria entonces le puede ayudar si le puede ayudar a que bueno primero a los dolores de la acondoplasia segundo a que se destruya menos los los lugares donde tiene deformaciones especialmente las articulaciones tercero si no me equivoco la acondoplasia tiene un aumento de la posibilidad de tener ciertos tumores tendría que buscarlo para no mentirte pero si podría disminuir la posibilidad de tener tumores y como todas las cosas va a mejorar francamente su posibilidad de no tener cáncer de seno cáncer de intestino cáncer de próstata etcétera no no te puedo decir más porque las malformaciones son malformaciones no son cosas que yo pueda modificar son cosas mecánicas por eso es que le puede ayudar en las articulaciones a que no se destruyan esos condrocitos que se destruyen incluso los osteoblastos y osteocitos van a vivir más tiempo perfecto esta es otra otra de la página de face yo me contagié de tosoplaxmosis a inicios de mi segundo embarazo y si que la pasamos muy mal ahora escucho y entiendo que alguna de las cosas que mi bebé desde los dos años me ha estado pasando ciertos comportamientos extraños para mí al parecer es autismo pero he notado que desde que toma el donador de cisteína ella está mucho mejor ya no tiene esas crisis y comportamientos incluso dejé de darle para saber dejó de dar el donador de cisteína a ver si alguien me puede resucitar no es cierto ya lo escuchamos mirá Manuel ya lo escuchamos varias veces no es cierto tu hijo empieza a tomar el donador de cisteína que mejora el autismo mejora el autismo y vos se lo sacás porque dudás y dudás porque no te lo recetó el médico en una receta pero en realidad es más válido algo que te da Claudia Rodríguez Manuel Zambrano o Alida que tu médico porque no sabe de este libro no sabe del donador de cisteína etcétera etcétera estamos de acuerdo te lo tenés que dar de por vida tenés que hacer la previsión económica etcétera etcétera le preguntás a la persona que es tu ascendente o la persona que te invito totalmente doctor Cholco hay muchas preguntas pero no en relación al tema que está tocando el doctor Eduardo solamente le sugiero que le pregunten a su líder ascendente que estoy casi seguro a quien nos invitó a este Zoom y que estoy casi segura que se los va a poder responder pues en todas las que tenemos al día de hoy doctor Cholco bueno acá en el chat hay una de unas me impresiona que es una psicóloga dice saludos doctor mi pregunta los cuadros febriles sin causa aparente pueden ser causados por alteraciones de los cromosomas hasta hoy no se encuentra la alteración a pesar de todos los estudios desde el nacimiento el niño ha presentado estos cuadros entonces Marcela te voy a decir mi hijo Federico como corresponde a todos los segundos hijos siempre son peculiares no es cierto te toca el primer hijo mi hija Cecilia y mi hija es una monada al mes dormía toda la noche nunca en mi vida le tuve decir absolutamente nada pero mi hijo Federico tenía fiebre y vos te imaginas teniendo el padre médico había que llevarlo a alguien que me diga que tenía entonces tenía 37.8 38.2 o lo que quieran decirle 100.6 100.8 101 a veces y comía como como lima nueva y hacía todo lo que tenía que hacer pero tenía fiebre y uno se vuelve medio obsesivo compulsivo no es cierto entonces fuimos a un doctor después de por supuesto tres o cuatro profesores llegamos a un profesor el doctor Cambiano y hizo por supuesto repitió todos los estudios no vas a hacer que lo pinchen una sola vez al chico no es cierto repitió todos los estudios le hizo estuvo no sé 25 minutos haciéndole un examen físico todo lo que ustedes puedan imaginar y después el hombre maravilloso le dijo señora ya sé lo que hay que hacer con su hijo tire por favor el termómetro a la basura y no le tome más la temperatura y les voy a decir por qué por supuesto yo me fui a investigarlo no es cierto no vaya a ser que mi hijo tenga citomegalovirus o cualquier cosa y yo tenga que hacer algo entonces en realidad la temperatura corporal el azúcar la creatinina todas esas cosas que nosotros tenemos que tienen que ser de acá hasta acá el azúcar a tal edad tiene que ser hasta 1.4 la creatinina perdón la creatinina hasta 1.4 un bebé no tiene que tener una creatinina más de 0.9 y así bueno eso es el 95% porque el 2.5% de este lado y el 2.5% de este lado no tienen esos valores uno no lo mismo bueno la temperatura es lo mismo y a que no saben la presión arterial es lo mismo y a que no saben el sodio sanguíneo es lo mismo así que si se vuelven obsesivos compulsivos por eso siempre va a aparecer después de que le hagas 5 o 6 análisis de sodio va a aparecer un sodio normal porque tarde o temprano tiene que aparecer y entonces ahora tiene un sodio normal no le hiciste 5 veces sodio normal confiar en esas 5 veces bueno esto es lo mismo el chico es normal y tiene eso es lo que yo recabé en ese momento ¿no es cierto? el chico es normal y tiene 6 puntos 100.6 o 37.9 o 38.1 mientras no le tome la temperatura el chico va a estar bien ya le hicieron todo lo que es posible hacer ahora tiene que tomar el donador de cisteína bueno como las 76 personas que permanecen a pesar de que ya nos pasamos de la hora todos tienen que tomarlo ¿por qué? porque disminuye la posibilidad de tener cáncer de seno de tener epilepsia en el chico de tener ahora ¿cuánto tiene que tomar? es la cosa tiene que tomar dosis preventivas porque no tiene nada tiene un termómetro que marca eso ya muchos de acá saben perfectamente cuando me mandan un análisis de orina y me ponen ¿qué es lo que hacemos? le digo yo no sé porque ese no es un paciente es un papel el paciente me tiene que decir es un señor de 28 años que tiene esto que tiene en el pasado un papá que murió etcétera etcétera entonces yo sí me dedico a eso a ser un profesor asociado de medicina de familia clínica no de paperología que son los que miran papeles lo que hacen estudios antes de verte doctor hay una última que está aquí en el chat de Kobe o Kobe hola doctor buenas tardes ¿qué recomendaría usted para el uso del donador de cisteína en pacientes con cistenosis que sería una enfermedad hereditaria pero que también tiene diabetes insulino dependiente hereditaria vereria vereria vería ser el costo beneficio del uso del donador de cisteína debería 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 correcto no sé qué es la cistenosis sorry a ver voy a poner cistenosis en el buscador cistenosis ah cistinosis la cistinosis teóricamente no debe tomar el donador de cisteína hay un aumento de las ¿cómo se llama? de las piedras por cistina al doble ahora tienen que hacer una un riesgo beneficio ¿no es cierto? recuerden que todas las enfermedades no vienen de casualidad esta es una enfermedad hereditaria y es un gen no me acuerdo cómo pero digamos así que si sabemos que forma cálculo de cistina teóricamente no tiene que tomarla y entonces dice tiene diabetes insulino dependiente hereditaria entonces tengo que saber qué edad tiene entonces lo que haría yo es ver cómo está si el chico está haciendo ejercicio etcétera etcétera y poner en la balanza riesgo y beneficio porque tomando poca cantidad de cistina por ejemplo los los que mi mamá por ejemplo que me daba huevos crudos y hay mucha gente que tomaba huevos crudos tomaba mucha más cisteína bioactiva que en un sobre entonces quizás les conviene dar cisteína bioactiva a mí mi mamá se imaginan a duras penas sabía dónde estaba el riñón imagínense si iba a saber lo que era la cistinuria entonces obviamente lo que hizo es a saber lo que hizo la mamá y que la mamá de ella de dónde lo aprendió de la abuela en Rusia no es cierto entonces la abuela en Rusia de mi mamá usaba huevos crudos para que los chicos no se enfermaran no conocía nada de la cisteína bioactiva nada era una cosa empírica nosotros la hicimos científica pero hasta el momento que me daba mi mamá y ella creía que tenía que tomar me guste o no así era como mi abuela me daba esto y vos vas a tomarlo porque a vos te va a ser bien entonces eso es una cosa empírica es como usaban los antiguos que usaban el ejercicio la meditación pero no sabían que aumentaba el nivel de glutatión de las células nosotros ahora tenemos algo que dice que sí que es útil es lo mismo que te acordás Claudia cuando Jairo Guerrero presentó los papeles acerca de la homeopatía y entonces algo diluido al 100.000 no puede tener efecto él mostró los papeles le hicimos presentar eso fue hace 3 o 4 años que el doctor Jairo Guerrero no cuando empezó la pandemia que no teníamos nada pero que sí había un medicamento ¿te acordás Clau? que había un medicamento homeopático que se usó durante años y ahora no me voy a acordar pero yo lo tengo anotado porque se lo di a mi hermano entonces ahí es donde está la clave una cosa empírica no quiere decir que sea mala es empírica esto lo usaron los antiguos para tal cosa usted va a ciertas ciertas tribus de Nueva Guinea y usan hojas para parar la sangre eso no quiere decir que sea malo no es médico es empírico es una cosa que como lo usan y funciona nadie estudia lo usan y funciona el donador de cisteína es algo científico es algo que tiene digamos así una base científica donde dice durante 23 25 años que sirve para esto sirve para el otro sirve para el autismo para la esquizofrenia y por qué nos está hecho el estudio por eso mostré el nivel de glutatión y las malformaciones congénitas justamente para justificar científicamente que tenés que tomar estamos de acuerdo así es bueno dice si pertenece permanecemos aquí porque confiamos en usted doctor ya que lo que está haciendo lo hace con mucho profesionalismo y una humildad que transmite de transmitir sus conocimientos por eso estamos aquí muchas gracias doctor si es una eminencia médica el doctor eduardo muchas gracias uy si muchísimas gracias hay muchos amigos muchos amigos acá vela arturo manuelito que miré viste manuelito apareció de nuevo que bien que todavía nos quiere les mando un abrazo grande les agradezco mucho y voy a ver cuando puedo hacer el síndrome de down les pido que todo el mundo invite gente no que tenga hijos down que tenga hijos que lleve esto a todos lados que entre a las asociaciones de chicos down y diga yo voy a poner esto en el facebook el que le diga que está loco no interesa esto hay que llevarlo a todos lados la misión tiene que ser llevarlo a todos los chicos no tenemos ay no se lo voy a vender a mi paciente mentira eso es malo no es ético hay que vendérselo o que todo el mundo tome esto aparte del ejercicio aparte de la meditación etcétera 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 un abrazo grande nos vamos nos vamos buenas tardes que tengan excelente fin de semana chau chau muchas gracias chau